Más claro, no lo puedo decir. Más alto, sí. Pero te lo voy a contar todo. A un tono normal. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Primera hora de la mañana de hoy, viernes, día 26 de abril. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no configuraba y no hacía una portada así con estas letras? ¡Qué vergüenza! Y vais a saber lo que a mí personalmente, y os lo digo de verdad, no es cuestión de hacer sangre. No es cuestión de reírse de nadie. Es solamente decir que esto, esto es una vergüenza. Te lo voy a contar todo, pero antes, dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para posicionar este vídeo, para, oye, reconocer mi trabajo también. Y, cómo no, dale a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, estarás en disposición de recibir, oye, alertas, información desde la plataforma YouTube, cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a empezar, porque yo creo que está bastante claro. ¡Qué vergüenza! Estamos hablando de Daniel Sancho. Estamos hablando de la corte de CosaMuy. Esto pasó el pasado agosto. Sí, de todo lo que se está hablando el pasado agosto. Un juicio tan mediático. Un juicio que se han desplazado desde España testigos, prensa. Y que llega un momento, el día más importante del juicio, que era en un primer momento, ayer, día 25. El más importante, porque era el día donde iba a declarar el sospechoso, el que confesó haber realizado el crimen, etc. Y después descuartizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero dejar nada, porque después dicen, Diego, parece que estáis intentando blanquear a Daniel Sancho. Yo no, ni blanqueo ni no blanqueo. Lo que pasa es que me gusta ser justo. Y llega el momento más importante, y se suspende la declaración. Hombre, pocos días tienen para declarar, porque de una semana solamente trabajan tres o cuatro días. Yo no sé por qué los lunes no trabajan, no sé, será cosa de allí, tal, los viernes tampoco. Bueno, la cosa es que al final trabajan tres días a la semana, o por lo menos este juicio son tres días a la semana. Es increíble que el día más importante se tenga que suspender porque no hay luz. Porque no hay aire acondicionado. Y claro, los que hemos viajado en algún momento a Tailandia, sobre todo a Koh Samui, que la conozco bien, saben perfectamente que llega un momento que es insoportable el calor que hace. Y que tengan que suspenderlo porque no hay luz, que ya llevan, porque se ha quemado el generador. Hombre, yo puedo entender que se pueda parar un juicio, porque oye, pueden surgir problemas. Pero hombre, que el problema sea que hay un generador que se ha roto y por eso no hay luz y por eso no hay aire acondicionado. Me parece, como mínimo, como mínimo, si quieren dar una imagen al exterior, si quieren dar una imagen al mundo entero de un país serio, hombre, me parece un poco de pandereta que pasen estas cosas. Puede pasar un día, pero no retrasarlo ahora una semana más. Con lo que eso supone para una defensa. Porque los testigos que van desde España ya tenían sus billetes, ahora tienen que cambiarlo otra vez porque ahora ya van más atrás. La verdad que es un gasto de dinero y sobre todo una imagen, una imagen que no es la mejor imagen. Aparte ya de lo que estamos comprobando día tras día, que nosotros ya avisamos en aquel momento. Nosotros no somos investigadores de sucesos, para nada. Pero hombre, hay una mínima. Es decir, ese ridículo a priori de la policía tailandesa. Según el juez y el fiscal, que no es una cuestión de que yo diga que están haciendo ridículo. Es una cuestión que el mismo juez y el mismo fiscal lo está poniendo encima de la mesa. Se le suma estas cosas. Y la verdad que lo que sale no es algo muy bueno para la imagen de Tailandia. Todo lo contrario de lo que querían. Porque se prohibió la entrada a la prensa dentro de esa sala para lo mismo. Para no dar una imagen. Porque ellos son, oye, ellos pueden ser como quieran, muy peculiares en el tema de los juicios. Que cada uno, oye, hay que respetar las leyes de cada país. Pero, de verdad, para que después salten voces por ahí. Como por ejemplo de Frank Cuesta. Voces que nuevamente ha remetido contra Daniel Sancho. Niñato, chapero, lo otro, lo otro, lo otro. De verdad. Creo, creo, que no estáis dando la imagen que se merece cualquier juicio. Aparte de la culpabilidad de cada uno. Oye, que cada uno que pague lo que ha hecho. Eso está claro. Sí se demuestra. Está claro que la premeditación está complicada de mostrarla. Pero recibir tantos ataques. Tantos ataques. Gratuitos o no gratuitos. Porque tampoco son gratuitos. De estos seres que se creen que están por encima del bien y del mal. Hombre, como mínimo hace de pensar. Sobre todo con la imagen que se está dando de todo esto. Una imagen muy, muy de pandereta. Una imagen muy, muy poco serio. Para lo que esto es. Estamos hablando de la vida de una persona. Estamos hablando de la vida de Egui Garrieta. Y estamos hablando que se necesita hacer un juicio justo. Porque yo voy a dejar encima de la mesa una cosa que me han dicho esta mañana. Y además me la han dicho desde Tailandia. Un compañero que está allí cubriendo. Daniel Sancho solo hizo todo esto. Cuidado con esto. Yo lo estoy diciendo hace ya mucho tiempo. Y no porque yo sepa más que nadie. Pero hay cosas que no me he cuadrado. Y me lo han dicho esta mañana. Por el cambio de horario. Allí ya es mediodía prácticamente. Y me han dicho Diego. Es que yo tío sospecho. Y además palabras textuales. Yo es que sospecho. Que él solo no lo ha hecho. Digo ya. Pero si no hay otras pruebas de que lo haya hecho otras personas. Es verdad que hay poco ADN. De él. Es verdad que lo. Hay cosas como que no casan muy bien. Vamos a ver que es lo que pasa. Pero yo quería hacer este vídeo. Me lo estaba pensando. Me lo estaba pensando. El hacerlo. Pero de verdad. La imagen que se está dando internacionalmente. De Tailandia. Es toda la contraria a la que ellos querían dar. Esto es una verdadera vergüenza. Nosotros seguiremos informando. Buenos días. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.